Otro verso, vamos a ver que hay la barra esta, hay otro verso, aquí vienen todos los estudios finales y el fin. Lo ideal es un marcador y saber el momento de que va la cosa. Luego empezaría a mezclar por la voz. ¿Por qué por la voz y no por la batería, o el bajo, o la guitarra? Pues tiene dos explicaciones. La primera es por un fenómeno psicoacústico cuyo nombre no me hagáis recordarlo. Consiste en que el oído se acostumbra muy fácilmente a los graves. Entonces, si empezáis por algo como el bajo o la batería, tendréis la mezcla sobrecargada de graves y todo tendréis que darle graves. A toda la voz, a todo. Entonces, si empezáis por la voz, que es en general, en casi todo tipo de música, el instrumento principal, y es el instrumento más cotidiano para vosotros, porque lo escucháis todos los días, podéis balancear la mezcla con respecto a eso. Y no balancear la mezcla con respecto a la batería. Luego, el siguiente instrumento en el que me gusta trabajar, y creo que es lo ideal, es la batería. ¿Por qué la batería? Porque es, empezar es muy complejo de trabajar. Luego, ocupa mucha frecuencia, requiere mucha edición. Me enseño un poco esta de aquí. Esta batería, pues, está grabada por un chorro de micros, dos para el bombo, dos para las cajas, timbales, aéreos, y no tiene ambiente. Esta no fue la base ni ambiente, porque la sala era pequeñita. Entonces, la batería se daría para 20 charlas, así que no voy a extenderme en ello. Entonces, la batería, una cosa que nadie hace, y que es muy útil, es limpiar los golpes de timbales. Los timbales, como supongo que sabréis, son los tomes, que son tres tambores, tambores redondos, grandotes, que hacen bum, 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 ¿no? Pues, esto tiene dos características. Bueno, no te vamos a ver, no lo sabe todo el mundo. Tiene dos características. La primera es que se usa muy poco, exceptuando cierto estilo de música. Y la segunda es que los micros graban una cantidad de basura inservible, asombrosa. Sobre todo del rango de los medios graves, que es lo que ensucia todas las mezclas. De hecho, hay un hueco, lo llaman el hueco fantasma o así, que es entre los 500 y el... o 400 y el kiloelcio, que es donde dicen que se acumula toda la mierda. Pues bueno, los timbales son campeones para eso. Entonces, con mucha paciencia, lo que hay que hacer es buscar los timbales de esta canción, que gracias al destino solo tenía dos momentos, y se coge el timbal, se le pega un corte, se le hace un feo de entrada, un feo de salida, y está contento. Y aquí lo he hecho con otro momento. Es importante tener cuidado para que la cola del timbal no se pierda, que no sature la mezcla, y que... ¿qué más? Y que no se escuche luego un platazo, porque lo típico es que todas las timbales, nada el plato, y se te cuela el plato por el timbal y la han liado. Y bueno, empezar a hacer ruido. Como he dicho antes, empezaré mezcando en mono. En la parte de edición de batería, has mencionado nada más la edición en timbales, ¿acostumbras a hacer edición en toda la batería o nada más en los timbales? Limpiar solo lo que es los timbales. Luego, ediciones típicas de batería es, si la batería va a falar de tiempo, hay que cortar, como un chino, y meterlo en tiempo. Si en un momento hay platos de más, tienes que coger los overheads o los micros de plato y automatizarlos. O sea, ediciones necesarias para mi modo entender es donde los tomen siempre. Antiguamente se usaban puertas de ruido. Y actualmente también, pero cada vez se usan menos. ¿Por qué no usar las puertas de ruido? Por dos motivos. El primero, porque la puerta de ruido tiene siempre una latencia, porque es, si sabéis cómo funciona la puerta de ruido, lleva un detector y cuando detecta audio, abre y luego cierra. Entonces, ese momento de detectar audio tiene un retardo. Y ese retardo se puede cargar el transitorio primero del tom, o de la caja o lo que sea, que es bastante bonito, que es el pa, del tom, que es lo que hace que destaque. Por loco la cola se confunde con todo, pero el transitorio del tom es donde está la gracia. Entonces, antiguamente, se hacía un truco, que era coger dos pistas del tom, desfasar una, adelantarla, y hacer que esta abriera y cerrara el tom de la otra. Esto está bien, pero personalmente creo que queda más limpio hacerlo así, porque si la batería cerrada la cabeza y mete un platazo truco o algo, también te va a abrir la puerta de ruido. Así que, por eso digo lo de la edición. Vale. ¿Y la limpieza también de los demás tracks o la comunicación? Limpiar, lo que es limpiar de todo. O sea, cuando haya un hueco, hay que, lo suyo, limpiarlo. A menos que quiera eso para algo, que activamente, los ruidos del amplificador puede servir para algo, pero en principio se limpia. Para mezclar el mono, ¿qué es lo que vayas a hacer en Qubay? Es una buena pregunta. El Qubay no tiene ningún plugin que te ponga el mono. ¿Qué es lo que hago? Cargo uno que se llama mix622, que lo que hace es mezclar seis canales en dos. Como estoy mezclando de estéreo a mono, simplemente cojo los dos canales que estoy usando y los pongo al mismo volumen. Y listo. Eso. Mix622. ¿También hay un botón mono? Hay un botón mono en el ennuendo hasta la versión, no sé si era la 2, y del Qubay hasta la versión SX2 o 3, algo así. Yo creo que ya lo quitaron. Bueno, yo creo que lo quitaron los datos de cada empresa. Steinberg considera que cualquier cosa que acepte la señal debe de ser un plugin. Esa tiene su política. En Logic creo que había un botoncito abajo que trae dos circulitos que se le puede conmutar. y en Pro Tools se puede trastear con el PAM para hacerlo. Se ponen los dos panes al medio. En Qubay también hay un truco para hacerlo. Es dar el botón derecho sobre el PAM. Se puede elegir entre estéreo dual panel. ¿Panel? 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 Sí. ¿Panel? Estéreo con Binance, no sé qué. Entonces, diriges, por ejemplo, este y fíjate que tienes una rayita para cada panorama. Pones los dos en medio y haces lo mismo. Lo que pasa es que yo prefiero usar un plugin porque puedo apagarlo y ponerlo. Le sigo tirando mono estéreo con estéreo. ¿Vale? Voy a empezar a hacerlo. Vamos a ver. La voz. La voz principal. El tema no lo conocéis, así que si queréis le doy un repaso rápido a un trocito, ¿vale? Tampoco vamos a escucharnos cinco metros de tema. No merece la pena. Voy a perder el tiempo a eso. A ver. ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está el tema? De nada, un momento, que lo encuentre el tema completo. Aquí está. ¿Por qué? Realizando... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!